Buenas tardes, aquí nos encontramos con Philip, el ganador Scratch en esta segunda prueba del circuito 2Golf en verano. Philip, cuéntame, ¿cómo ha sido tu jornada? Ha sido bien, muchos golpes buenos y agradezco a los green keepers que hay un campo muy bueno, con buenas calles y los greeners cogen bien la bola, o sea que ha sido disfrutar el campo. Al máximo, ¿no? Y los compañeros también, ¿has sido nuevas personas que has conocido? Claro, ha sido siempre inspirante ver a la gente jugar y ser mejor y siempre competir. Yo siempre digo que si no se puede ganar a los que están jugando con ellos, no puedes ganar. Y hoy afortunadamente he ganado a todos. Ha sido así, ¿no? Y además lo bonito con ese circuito es que se ve personas también que residen aquí en la costa y personas que también vienen de vacaciones, ¿no? Es una buena mezcla. Y también los patrocinadores Ideas Terrazas también han sido buenos en el campo. Perfecto. Y mucha suerte en las siguientes pruebas. Hasta luego.